Me dice un entupar razón Yo no sé por qué será Me dice un entupar rosa Yo no sé por qué será Será por las telecitas que no dejo de chupar Será por las telecitas que no dejo de chupar Báilale mi negra, baila mi negrita Báilale al compás del chuparrosita Báilale mi negra, baila mi negrita Báilale al compás del chuparrosita Báilale al compás del chupar Dejo buen sabor Chupo las mejores meras y les dejo buen sabor Báilale mi negra, baila mi negrita Báilale al compás del chuparrosita Báilale mi negra, baila mi negrita Báilale al compás del chuparrosita Y este es el ritmo y sabor Eterno y susticado Báilale al compás del chupar 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 Mi linda chuparróncita no se dejen de engañar Mi linda chuparróncita no se dejen de engañar Porque esta chuparróncita las melejas van a quitar Porque esta chuparróncita las melejas van a quitar Báilale mi negra, baila mi negrita Báilale al compás de chuparróncita Báilale mi negra, baila mi negrita Báilale al compás de chuparróncita Báilale al compás de chuparróncita